Hoy es el primer teórico y vamos a hablar de generalidades de la organización del tejido nervioso. Algunas menciones a los métodos de estudio particulares que usamos para el estudio del tejido nervioso. Una breve referencia al neurodesarrollo para tener una referencia anatómica de las regiones que vamos a analizar. Y vamos a analizar muchas imágenes, de eso se trata el curso. Esa es la imagen, es el centro de nuestras actividades. ¿Me ven bien acá? Bueno, haciendo una breve referencia al origen embrionario del tejido nervioso, acá se esquematiza lo que ocurre luego de la gastrulación, donde se produce, se obtiene un embrión trilaminar que está formado por un ectodermo, un mesodermo y un endodermo. Y estas dos regiones del mesodermo, en particular esta, que es la notocorda, determinan el establecimiento del eje medio lateral y anteroposterior a la caudal del organismo. Y además de ese papel en la determinación del plan estructural general del embrión, es importante la inducción de otros tejidos, y con inducción nos referimos al efecto, la influencia que tiene esta estructura sobre estructuras vecinas, indicándoles que tienen que tomar determinado rumbo de diferenciación. En particular, la notocorda ejerce un importante efecto de inducción sobre el ectodermo. Y la porción que está encima de la notocorda se diferencia de ectodermo general a una región que se vuelve con un epitelio más amplio y se diferencia en un neuroctodermo. Ese neuroctodermo es el que va a dar origen al sistema nervioso en etapas posteriores del desarrollo. Esta región engrosada del ectodermo luego se produce un surco y con ese surco aparecen unas crestas laterales, que es lo que se denominan las crestas neurales, que están formadas por el límite lateral de esa placa de neuroctodermo. Conforme este surco se profundiza y los bordes se acercan, se produce la fusión de este surco en un tubo, que va a ser lo que se denomina el tubo neural, y estas porciones periféricas de la placa neural, esa porción del ectodermo que se diferenció en neuroectodermo, van a dar origen a estas dos agrupaciones celulares, que en realidad son, acá están en un corte transversal, están distribuidas de forma cepalocaudal, van a dar origen a las células de la clesta neural que van a migrar a diferentes regiones y se van a diferenciar en diferentes componentes del embrión. Entre ellas, parte del sistema nervioso. El tubo neural va a dar origen al sistema nervioso central. Las porciones anteriores dan lugar al encéfalo y las porciones posteriores dan lugar a la médula espinal. Mientras que el sistema nervioso periférico, los elementos neurales del sistema nervioso periférico, van a estar originados por las células de la cresta neural. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos una gran división. El tubo neural da origen al sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal, mientras que las células de la cresta neural dan lugar a los componentes neurales del sistema nervioso periférico. Entonces ya hablamos del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, como les había mencionado, ustedes saben, ya esto de memoria, está formado por la médula y por el encéfalo. Y en el sistema nervioso central encontramos dos formas principales de organización del tejido nervioso. ¿Y a qué nos referimos con esto? Tenemos dos posibilidades a grandes rasgos. Que las somas neuronales estén agrupadas y rodeadas por sustancia blanca, en cuyo caso esa estructura se denomina un núcleo, o que esté organizado en una corteza. La corteza no está rodeada de sustancia blanca, sino que son estructuras, elementos de sustancia gris superficiales que reposan sobre un manto de sustancia blanca. Entonces, en el sistema nervioso central tenemos dos formas de organización, núcleos y cortezas. ¿De acuerdo? Recuerden, la sustancia gris es aquella que contiene los somas neuronales dentro del sistema nervioso central. Y es gris porque cuando cortamos un tejido nervioso tiene un tinte grisáceo en comparación con la sustancia blanca que tiene un aspecto más blancú. Ese tinte grisáceo de la sustancia gris se debe a su composición. Y ahí hay de todo, pero lo que seguro hay son los somas neuronales. La sustancia gris se define por la presencia de somas neuronales. Y la sustancia blanca no tiene somas neuronales, sino que está formada por diferentes agrupaciones y fibras nerviosas, que pueden ser tanto mielínicas como mielínicas, principalmente mielínicas. Por eso ese aspecto. Por parte del sistema nervioso periférico, y acá volviendo, estamos centrados en dónde se localizan los somas de las neuronas. Los somas neuronales pueden estar agrupados en ganglios espinales, que son ganglios sensoriales, que son parte del sistema somatosensorial, y en ganglios vegetativos. Esas son agrupaciones de somas neuronales, que no están rodeados de sustancia blanca, sino que están encapsulados por capas de tejido conjuntivo. ¿Se entiende la diferencia entre un ganglio y un núcleo? Bien. Además tenemos nervios y terminaciones periféricas o receptores periféricos de diferente tipo. ¿Cómo se ve en un tejido? Y acá vamos a empezar a mechar las técnicas para que vayamos comprendiendo por qué la diversidad de técnicas y qué nos permite ver cada una de las técnicas de manera específica. Ustedes tienen bien presente, seguramente, hematoxina y osina y algún tricrómico que hayan estudiado en los cursos previos de histología. ¿No? Si miran estas dos imágenes, la topografía no les resulta muy ajena. ¿No? Podría ser un HIE de colores azules. ¿Estamos de acuerdo? Porque es una técnica histo-arquitectural. Lo que nos da es la referencia topográfica de cómo están dispuestos los somas celulares. Y eso nos permite topografiar la histología del órgano, pero nos habla muy poco de cómo son las neuronas y cómo se están conectadas. O sea, tiene mucha utilidad para un análisis más topográfico, pero muy poca utilidad para decir cómo están organizadas las neuronas dentro de un circuito neural. Entonces, vamos a preguntarle a este preparado cosas que nos pueda contestar o vamos a interpretarlo en esos términos. Lo que tenemos acá acá tenemos un soma neuronal. Acá hay otro. Después les vamos a ver en mayor aumento. Acá hay otro, acá hay otro. Y toda esta zona delimita una región donde están agrupados un número X de somas neuronales. Ese acúmulo de somas neuronales está rodeado por una sustancia que no tiene somas neuronales. Y yo les dije que esto se parecía a una hematoxilina de ocina azul, pero no es tan así. Esto tiene hematoxilina y por eso los núcleos y los somas neuronales se ven bien, pero no tiene ocina. Tiene otro colorante que es el solpas blue que tiene la mielina. ¿Sí? Que son las... ¿Se acuerdan de las vainas de mielina que recubren los axones? Por lo tanto, todo lo que vemos celeste, intenso, bien brillante, es mielina. Por lo tanto, esto que estamos viendo acá, esta agrupación de somas neuronales rodeados por una zona claramente de sustancia blanca corresponde a un núcleo neuronal. ¿Vieron que no hay una flecha que dice esto es el núcleo y acá están los límites? Algunos núcleos son más compactos y se ven más claros. Hay otros núcleos que son menos compactos y se ven menos claros. No siempre podemos decir diferenciar los núcleos con esta técnica. A veces se requieren técnicas de marcados y otras aproximaciones para definir a los núcleos. En este caso, elegimos uno que se ve bien claro. Este es un núcleo profundo del cerebelo que lo vamos a ver más adelante, pero claramente se ve una agrupación de neuronales rodeada de sustancia blanca. Al lado tenemos un corte de corteza cerebral con la misma técnica y ven que acá tenemos diferentes tonalidades. Esta es la superficie del órgano, esto que queda acá es un pedacito de meninge, esta telita que queda acá y todo esto es sustancia gris. Que se tiñe de colores celestitos, violetas y todos estos puntitos que vemos acá corresponden a somas neuronales. Como les decía, el núcleo es una agrupación de neuronas rodeado de sustancia blanca y las cortezas son un manto de neuronas que limitan con la superficie del órgano. Por tanto, todo esto es sustancia gris de la corteza cerebral. Y si prestan atención, ven que esto tiene como un patrón laminar que es característico de la corteza cerebral. Debajo de la corteza cerebral tenemos la sustancia blanca que se ve con claridad. Entonces con esto tenemos el panorama general de cómo son las dos grandes formas de organización de tejido nervioso en el sistema nervioso central. ¿Alguna duda con respecto a esto? No. Por su parte, el sistema nervioso periférico es bien variado, tiene varias formas de organización y acá lo estamos viendo con la clásica técnica de matoxinario-sina que ustedes conocen bien. Esto es un ganglio sensorial y lo que vemos aquí son somas neuronales, ¿sí? Y esto que se ve por aquí es el tejido conjuntivo que rodea. Algo parecido ocurre con los nervios. Los nervios son agrupaciones de fibras nerviosas, axones amielínicos y de fibras nerviosas, fibra entendida como el axón con su cubierta de mielina, o sea que tenemos axones agrupados y envueltos en capas sucesivas de tejido conjuntivo. Vamos a tener un práctico específico de nervio, así que no desesperen. Por otra parte, tenemos receptores sensoriales que tienen componentes neurales. Pueden ser de diferente tipo, por ejemplo, en la piel son terminaciones nerviosas, que pueden ser libres o asociadas a estructuras pre-receptoriales de diferente complejidad. Pero a mí me gusta mucho mostrar los receptores del epitelio olfatorio porque tienen una peculiaridad que a mí me resulta interesante y es que las neuronas, que son las células sensoriales del epitelio olfatorio, que son estas que se ven aquí, que vieron que tienen como una forma como de perita, ¿la ven acá? tiene un piripicho la célula que mira hacia la superficie. Acá vemos las capas de células, pero no podemos ver a la célula en todo su contorno. Entonces, lo que vemos es la histo-arquitectura del tejido. Vemos cómo se disponen las células, los núcleos, cuántas capas tiene y cómo se distribuyen unas con respecto a otras. Pero no podemos decir qué forma tienen esas neuronas. Hay otras formas de verlo, pero por ahora nos vamos a quedar con eso. Este piripicho que sale para acá va hasta la superficie y esa neurona emite una prolongación hacia este espacio que es la cavidad nasal. De modo que estas neuronas tienen una prolongación hacia el mundo exterior. Y yo no sé si lo tenían muy presente, pero a mí me parece algo curioso. Esas proyecciones que saca hacia la cavidad nasal son las que tienen los sectores olfatorios que son capaces de unirse a las moléculas odoríferas que están en el aire y establecer un fenómeno de transducción que nos informa sobre la composición de los componentes o de las moléculas odoríferas que hay en el ambiente. O sea que como verán es variado esto. Todo esto que tenemos acá seguro esto y esto está formado por células del sistema nervioso son todos sistemas nerviosos periféricos. Perdón. Otro componente del sistema nervioso periférico es el sistema nervioso entérico. Hay quien lo establece como parte del sistema nervioso visceral y hay autores que lo diferencian como un sistema en sí mismo. El sistema nervioso entérico es una red de ganglios y con ganglios de nuevo nos referimos a agrupaciones de neuronas si miran acá acá ven una estructura vasófila recuerden la hematoxilina es un colorante básico que se une a componentes ácidos de la célula y por lo tanto marca bien los núcleos y marca bien los citoplasmas de las células que tienen componentes ácidos. Las neuronas tienen citoplasmas con alto contenido en componente ácido tienen muchos retículos endoplasmáticos rugosos y por lo tanto como bien se ve acá las neuronas son con citoplasmas bien vasófilos. Acá tenemos una acá tenemos otra acá tenemos otra acá tenemos otra. Esta agrupación que forma un pequeño ganglio está conectada con otros ganglios que están en la pared del tubo digestivo de modo que se forma lo que se conoce como un plexo es una red de ganglios conectados unos con otros que forman una red en realidad forman dos redes hay dos plexos del sistema nervioso entérico este es el plexo de Auerbach que está metido entre las dos capas de la capa muscular y aunque las células musculares que se ven acá vienen osinófilas estas están cortadas distintas que esta tienen orientación distinta esas son las dos capas musculares y entre medio encontramos las agrupaciones neuronales correspondientes al plexo de Auerbach hay otro plexo que está más cercano a la luz del tubo digestivo en la capa submucosa que se conoce como el plexo de Meissner y eso lo vamos a ver en el práctico lo van a poder identificar hay preparados en los que se ve perfectamente y ustedes lo van a poder encontrar y señalar ahora con esto con respecto a la organización topográfica del sistema nervioso ¿cómo están formadas esas estructuras? ¿cuáles son los componentes celulares que forman esas estructuras? por supuesto las neuronas tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico en el sistema nervioso central las neuronas se originan del tubo neural del epitelio del tubo neural mientras que las neuronas del sistema cuyo soma se localiza en el sistema nervioso periférico se originan a partir de células de la cresta neural ¿ok? tenemos neuronas y células gliales que son las células no neuronales del tejido nervioso no las vamos a clasificar más bien no las vamos a catalogar porque todas las formas de adjetivarlas han sido para quitarles relevancia y por lo tanto vamos a decir que son que están las neuronas y las células que no son neuronas que son un grupo muy variado ¿ok? en el sistema nervioso central tenemos cuatro tipos principales de glía los astrocitos la microglía los ependimositos que revisten el epéndimo ese canal central y los ventrículos cerebrales y los oligodendrositos esta este tipo y este tipo celular también se originan del epiterio del tubo neural mientras que la microglía no es originada a partir del tubo neural se origina a partir de células de origen hematopoietico que están en el saco vitelino y que migran inicialmente al sistema nervioso en la mitad de la gestación o sea que tienen un origen embrionario distinto y tienen una función muy distinta son los macrófagos del sistema nervioso central y se diferencian bastante del resto de las funciones que cumplen bastante y no mucho se asemejan a un macrófago ¿ok? es más hay quienes les llaman los macrófagos del sistema nervioso central en el sistema nervioso periférico encontramos dos tipos de células gliales las células satélites que están asociadas a los somas neuronales en los ganglios y las células de Schwann que se asocian con los axones de las neuronas las satélites se asocian con el soma y las células de Schwann se asocian con los axones las células de Schwann pueden formar vaina de mielina o no formar vaina de mielina pero sobre eso vamos a profundizar en la clase de nervio ¿por qué necesitamos muchas vamos a centrarnos en el sistema nervioso central ¿por qué necesitamos muchas técnicas para estudiar el sistema nervioso? porque con las técnicas clásicas esta imagen es la que podemos obtener con una matoxilina de diosina o una técnica de nícel con los colorantes que ustedes conocen con propiedades colorantes acuosos con propiedades que ustedes conocen como la matoxilina o la diosina vemos esto vemos los somas pero rápidamente vemos que la célula es más bien redondita con prolongaciones muy cortas ¿estamos de acuerdo? y de hecho durante un tiempo fue lo que se pudo ver de las neuronas cuando no había otras técnicas disponibles lo que se veía era el soma neuronal el núcleo bien evidente y prolongaciones que rápidamente se perdían en toda esta trama que está alrededor de los somas neuronales les aclaro que todo esto es sustancia gris están los somas y todo lo que rodea a las neuronas en esta imagen es sustancia gris y los neurobiólogos y neurólogos del siglo XIX bien interpretaron que en realidad la complejidad de la neurona no era lo que se veía acá sino que las prolongaciones se perdían en esa trama y de hecho se creyó que las neuronas tenían esas prolongaciones que se fundían en la trama y que se comunicaban unas con otras a través de comunicaciones citoplasmáticas y que eran un sin sitio esa fue la teoría sin sitial de la organización del tejido nervioso por supuesto eso ya hace más de 100 años que se aclaró y se sabe que la organización del sistema nervioso de las neuronas es celular o sea que las neuronas son elementos discretos son el elemento básico y que las neuronas se comunican unas con otras pero no a través de membranas fusionadas sino que lo hacen a través de contactos célula a célula de tipo comunicante que pueden vamos a ver que hay de dos tipos algunos que se parecen más a una comunicación citoplasmática como las uniones de tipo GAP que ustedes ya estudiaron en biología celular y otras que se conocen como sinapsis la cuestión es que de esto a este esquema donde vemos que la neurona es un elemento individual que está asociado a diferentes tipos de células gliales las microglías los astrocitos los oligodendrocitos que son los que generan la vinilina en el sistema nervioso central abundancia de vasos sanguíneos los ependimositos para lograr pasar de esta sopa a esto se requiere diferentes tipos de demarcaciones y de técnicas histológicas de hecho cuando uno mira a la neurona con diferentes técnicas lo que ve son cosas distintas y de hecho elige técnicas distintas para ver cosas distintas esta por ejemplo es una imagen de una inmunitoquímica para por un anticuerpo que marca el filamento intermedio de las neuronas ¿está? de modo que lo que vamos a ver lo que se ve acá son elementos vibrilares citoplasmáticos y además elementos fibrilares que están rodeando a la célula porque las prolongaciones que están metidas en esa trama muchas de ellas también son neuronales de modo que hay componentes fibrilares que tienen filamentos intermedios específicos de las neuronas que los vemos acá cortados pero no sabemos a qué neurona pertenece ¿está? esta es la imagen clásica que vimos ¿no? la neurona media con forma de huevo frito un núcleo bienocromático ¿sí? núcleo bien evidente ¿recuerdan a qué se debía el núcleo bienocromático? el cromático síntesis proteínas sí, sobre todo lo que tiene es un núcleo muy transcripcionalmente muy activo que es que es consecuencia de una actividad de síntesis proteínas muy alta entonces el núcleo ese cromático por eso se ve palido palidito ¿no? no es que el núcleo de esta neurona tenga poca acidez es que como la cromatina está muy descondensada la densidad de los lugares de unión para el colorante es baja entonces lo vemos clarito también también vemos marcas de este colorante que es acidófilo o sea que el colorante se une a estructuras ácidas es un colorante básico que se une a estructuras ácidas también vemos un montón de estructuras citoplasmáticas que son muy vasófilas ¿de acuerdo? por lo tanto son de composición ácida esto que ven acá es similar a esto pero en vez de utilizar una inmunohistoquímica utilizamos una impregnación argéntica en las impregnaciones argénticas en vez de usar colorantes o anticuerpos lo que usamos son sales de plata que se precipitan de diferente manera sobre el tejido y marcan de forma más o menos específica diferentes componentes tisulares o celulares lo que se hace es nitrato de plata por ejemplo con diferentes protocolos y se incuban los tejidos con esa sal de plata y en este caso esta es la impregnación argéntica de Cajal y lo que vemos al igual que en esta inmunohistoquímica son los neuroquilamentos marrones porque es donde se produjo el depósito de plata entonces tenemos inmunohistoquímica una tensión una impregnación argéntica y esta otra también es una impregnación argéntica esta es la de Cajal pero esta es la de Volchi esta impregnación argéntica es bien distinta que esta otra como podrán ver ven que en este caso perdí las flechas vemos el interior de la célula hasta se puede ver el núcleo vemos elementos citoesqueléticos de la célula mientras que en esta otra vemos todo negro el contorno es como si fuera un personaje de teatro negro vemos todo el contorno de negro nada que ver el teatro negro es otra cosa nada que ver no me hagan caso con el teatro negro lo que ven acá es como si pintaran la superficie de la neurona con pintura negra o con alquitrán y como si quedara todo el contorno de la célula toda la superficie celular pintada ¿por qué es útil? porque acá sí puedo ver las prolongaciones y si tengo cortes suficientemente gruesos o cortes consecutivos puedo tener a la neurona completamente impregnada y puedo ver toda la geometría neuronal ¿está? esa es la impregnación argéntica de Golgi que tiene un es una técnica empírica nadie sabe por qué funciona y existe hace 150 años y nadie lo ha resuelto se ponen los jugos las sales de plata y las neuronas se impregnan de forma aleatoria pero la gracia es que se impregnan muy poquitas porque imagínense si las neuronas en un tejido cualquiera que pensemos tienen una densidad relativamente y además tienen una densidad determinada además los cortes tienen que ser más o menos gruesos para verlas completas si se impregnaran todas de negro todo su contorno lo que veríamos es una mancha negra gigante sin forma pero afortunadamente se impregnan solo un 2 o un 5% entonces las que tenemos impregnadas las tenemos impregnadas por completo sobre un fondo más o menos amarillo o marroncito que nos permite que es bien traslúcido y nos permite ese contraste tan bueno ¿estamos bien? la técnica de Goetze nos da diferentes tipos de imágenes dependiendo del órgano que estemos mirando y el tipo celular que estemos analizando y lo que pone en evidencia es que la morfología neuronal es súper recontra variable pero no es hiper recontra variable de forma aleatoria existen formas establecidas modelos establecidos le podemos llamar fenotipos neuronales que tienen unos determinados rasgos estructurales o sea patrones de ramificación que sin ser exactamente iguales entre todas las neuronas el mismo tipo de neurona tiene el mismo patrón de ramificación ¿se entiende? ustedes son capaces seguramente de reconocer una eucaliptus y diferenciarlo de unidirapital los dos son árboles son distintos aun si los vieran sin hojas son capaces de reconocer un patrón de ramificación ¿de acuerdo? las neuronas tienen los tipos neuronales tienen patrones de ramificación específicos y les recito las neuronas no son un calco una de la otra pero si tienen un patrón determinado de ramificaciones algunos son más más variables y algunos son menos variables por ejemplo estas que tenemos acá son neuronas piramidales de la corteza cerebral que ahora vamos a ver otras pero esta este tipo de neuronas se caracteriza por un soma relativamente triangular por una dendrita que conocemos como apical que se dirige hacia la superficie del órgano que predomina sobre el resto y luego otras dendritas que se conocen como vacilares que serían como el tutu de una bailarina que están alrededor de la base del soma uno puede mirar un millón y darse cuenta que no son una igual a la otra pero puede reconocer este patrón puede reconocer la dendrita pical las dendritas vacilares de modo que uno tiene el modelo de neurona cortical de la corteza cerebral por otro lado tenemos este otro tipo de neurona esta es otra neurona superparticular que es una neurona de Purkinje que tiene un patrón de ramificación específico son muy parecidas unas a otras no son iguales pero el patrón es bien reconocible después en las neuronas estrelladas la variabilidad puede ser mayor pero igual existe siempre un patrón y no existen patrones infinitos hay patrones para cada órgano y para cada circuito y algunos patrones se repiten después vamos a ver que también sin ser exactamente iguales hay neuronas que están insertas en diferentes circuitos pero que comparten un plan estructural general con otras neuronas de otro circuito y eso nos lleva a pensar a que la neurona es como un dispositivo de procesamiento de información que seguramente ya lo han conversado con los fisiólogos pero que ese dispositivo tiene unas propiedades que están dadas tanto por las propiedades electrofisiológicas como por las propiedades de la morfología celular de hecho es indisociable la propiedad de la neurona la forma y la electrofisiología son indisociables a no ser que la neurona sea esférica y aún así también la forma importa otras formas de marcar neuronas podemos tener un animal genéticamente modificado y insertarle un gen que codifica para una proteína que cuando yo la ilumino por una determinada longitud de onda emite a otra longitud de onda y puedo hacer que las neuronas se prendan de un determinado color que es lo que estamos viendo acá esta es la misma neurona piramidal que les comentaba antes ven que acá tienen la membrita apical que predomina sobre las vacilares pero está puesta en evidencia con otra técnica esto es muy útil porque yo puedo hacer que se prendan solo las neuronas porque inserto el gen bajo el control de un promotor que sea específico de las neuronas o de un solo tipo neuronal o puedo meter un gen que codifica para esta proteína fluorescente que esté bajo el control de una proteína que se expresa un gen que se expresa solo en los astrocitos o en la microglia de forma que yo puedo pintar de colores más o menos las células que a mí se me tocan y tenerlas todas pintadas a un determinado tipo todas pintadas del mismo color lo cual permite abordajes experimentales súper interesantes y útiles ahora si yo quiero saber dónde está la neurona que yo estoy interesado quiero saber además de su morfología su propiedad electrofisiológica quiero conocer cuál es su lugar en el circuito o qué lugar ocupa el circuito neuronal al que pertenece tengo que saber a dónde proyecta con quién se contrasta una forma de saber cómo se establecen las proyecciones los neuronas de proyección o el local y a dónde proyecta con quién qué núcleo vincula o qué regiones de sistema nervioso vincula es la posibilidad de meter colorantes inyectados en el cerebro los puedo inyectar en donde está la terminal axónica y ahí es captado y se se transporta por transporte retrogrado hacia el Soma de modo que tengo esta imagen se me pinta de color solo las neuronas que proyectan al núcleo donde se inyecta el programa puedo hacer al revés puedo inyectar donde está el Soma también lo capta y es posible que se transporte de forma anterógrada y puedo tener marcadas las terminaciones los lugares a donde termina la axón de la neurona que a mí me interesa ¿de acuerdo? múltiples técnicas cada una nos informa cosas distintas bien vamos media hora uno de los hitos del estudio de la neurona y su papel en el procesamiento de información es la doctrina de la neurona la doctrina de la neurona es como el capítulo de la teoría celular recuerdan a principios del siglo XIX la teoría celular proponía que todos los seres vivos estaban formados por o sea que el elemento básico de formación de los seres vivos era la célula que todos los organismos están formados por células eso se fue propuesto si no me equivoco en el 1828 por ahí la teoría celular propuesta por Slade y Swan fue resistida en el sistema nervioso ¿por qué? porque las imágenes que tenemos del sistema nervioso son estos entreveros incomprensibles antes de la de la de la de la invención de la técnica de Golgi y de la incorporación de nuevas técnicas de análisis lo que se veía era esto es que las células son como se ve bien el soma pero luego la trama es difusa y no sabemos dónde termina la célula y dónde empieza la otra entonces se propuso que el tejido nervioso estaba formado por un sinsitio de neuronas y que las neuronas comunicaban su citoplasma a través de conexiones cuando las prolongaciones tomaban contacto unas con otras esa teoría la teoría sinsitial que la propuso Camilo Wolgi fue contrapuesta o refutada por la teoría de Cajal que proponía que al igual que en el resto de los órganos las neuronas eran elementos estructurales individuales y que la neurona se comunicaba con otra neurona pero había una membrana de cada neurona que estaba se establecía el contacto pero no había comunicación entre sus citoplasmas Cajal que tenía una seguridad en sí misma por eso mismo muy fuerte no propuso una teoría celular como hicieron Slade y Swan sino que propuso la doctrina de la neurona o sea que es la revelación absoluta de que todo lo que estaba diciendo era una verdad irrefutable y la verdad que tenía razón las neuronas principalmente simplemente son entidades individuales se conectan entre sí pero hay una discontinuidad hay una membrana de la neurona que se toma contacto como en otras uniones intracelulares que ustedes han estudiado las uniones que forman las neuronas son la sinapsis y son un tipo de unión intercelular comunicante Cajal también propuso y acá no sé no le dijo doctrina propuso la teoría de la polarización dinámica la teoría de la polarización dinámica lo que propuso es que la neurona es una estructura una célula altamente polar similar a la polaridad que ustedes han encontrado por ejemplo en una célula secretora de una glándula ustedes tienen determinadas regiones uno ve a la célula pero si la analiza con microscopía electrónica puede como delimitar diferentes compartimientos subcelulares y esa distribución de los compartimientos celulares tiene un orden determinado es muy polar y tiene que ver con la luz del órgano y con la lámina basal está del otro lado esa polaridad que tienen la mayoría de las células secretariales también la tienen la neurona son estructuras altamente polares y dijimos que tenían diferentes compartimientos y esos compartimientos que en general tienen un orden preciso el lado del crítico de Soma y el axón que surge del Soma y Cajal lo que propuso es que esa organización tan repetitiva y tan conservada tenía que ver en cómo la información era recibida procesada y transmitida por la neurona y lo que propuso era que esta región es una región receptorial y que el flujo de información a través de la neurona se daba principalmente en este sentido desde el largo del dendrítico del Soma y luego del axón hacia las células blancas ¿estamos bien? y resumiendo es una célula que saben es una célula excitable altamente especializada y se distinguen estos tipos al menos estos compartimientos el cuerpo celular las dendritas y el axón y podemos decir que existe una región principalmente receptorial que está formada por el Soma y las dendritas donde la neurona recibe o las neuronas prototípicas como la que tenemos acá esto es como el esquema de una motoneurona del hasta anterior de la neurona espinal es como el modelo de neurona que vemos en casi todos los libros cuando se dibuja una neurona se dibuja algo así que es una célula multipolar más o menos estrellada porque sus dendritas se ramifican alrededor de todo el Soma para todas las direcciones y un axón que se dirige fuera del sistema nervioso central y que establece contacto con las fibras musculares esqueléticas entonces en esta región es donde ocurren la mayor parte de las sinapsis donde la mayor parte de las aferencias que comunican con esta neurona establecen sinapsis y el axón tiene una porción de conducción y una región efectora que es la que se ramifica en lo que se denomina el telodendron que es la ramificación terminal del axón y que establece contacto con los blancos celulares de esa neurona como hablamos de la neurona que era una célula con altísima actividad biosintética de lo que se les ocurra altísima actividad metabólica van a encontrar abundancia de casi todo de lo que se les ocurra pensar dentro de la célula así como tenemos un núcleo bien eucromático con un núcleo evidente porque casi todo el ADN está tradicionalmente activo porque produce de todo mucho recuerden que en biología celular vimos el ejemplo del linfocito ¿se acuerdan? seguramente recuerden es una célula que sintetiza muchas proteínas pero de un set de proteínas más restringidos entonces tiene un núcleo bastante heterocromático y aún así produce es una célula productora de proteínas y en este caso la neurona produce mucho de todo entonces todo el núcleo es acromático o casi todo tenemos los componentes habituales tenemos abundante aparato de goichi mucho retículo endoplasmático rugoso porque tiene una altísima tasa de síntesis de proteína y de proteínas de secreción y de membrana y por lo tanto tenemos muy desarrollado el retículo endoplasmático rugoso y también los diferentes componentes de citoesqueleto recapitulando esta particularidad de la actividad metabólica de la célula determina estos rasgos estructurales ¿cómo se ve esa especialización estructural en la microcopia electrónica? es bastante difícil esto es una microcopia electrónica o sea es bastante difícil hacerse el ojo a poder encontrar en estas imágenes en blanco y negro de microscopia electrónica lo que ustedes ya vieron para otros tipos celulares que quizás sea un poquito más fácil acá tenemos el límite de la célula ¿lo ven? acá tenemos el límite de la célula el núcleo la eucromatina el núcleo de lo bien evidente acá tenemos el límite de la célula también por lo tanto todo esto es citoplasma ¿sí? acá tenemos otra célula vecina con su citoplasma su núcleo pero no se le ve el núcleo un capilar sanguíneo y después tenemos toda esta trama que es bastante entreverada que ahora vamos a ver de qué se trata vamos a hablar de uno de los componentes más conspicuos y notorios del citoplasma de las neuronas que son los grumos de nícel ¿se acuerdan que yo les había dicho que utilizando un colorante básico ¿sí? que se unía a estructuras ácidas seguimos bien el núcleo y todo componente de ácido citoplasmático en el caso de la neurona vemos que esas estructuras ácidas tienen forma de grumo o de pelotita ¿sí? es lo que se conoce como los grumos de nícel cuerpos de nícel esos cuerpos de nícel que son muy vasófilos corresponden a agloperaciones de retículo endoplasmático rugoso recuerda el retículo endoplasmático rugoso es el lugar donde se sintetizan las proteínas de secreción y de membrana y por lo tanto tiene ribosomas asociados y ARN mensajero y por lo tanto es ácido es de composición ácida ¿sí? y tiene tanto que se intercala con los componentes de citoesqueleto formando regiones donde está el citoesqueleto y regiones donde hay aglomeraciones de retículo endoplasmático rugoso hay mucho y no se distribuye homogéneamente sino que lo hace en agrupaciones esto que vemos acá esta agrupación de cisternas de retículo endoplasmático rugoso acá vemos las cisternas ahí vemos los ribosomas son lo que en el microscopio óptico distinguimos como cuerpos de micel ¿de acuerdo? acá se ve muy bien todas estas estructuras agromelulares o de diferentes formas que se corresponden con estas aglomeraciones citosqueleto neuronal tiene los elementos de citosqueleto que ustedes ya han estudiado tiene algunas proteínas de los microtúbulos que son específicas de las neuronas y proteínas asociadas a los microtúbulos que también son específicas de las neuronas y tienen un tipo de filamento intermedio que es específico recuerden recuerden de los filamentos intermedios que son ese componente fibrilar apolar o sea que no es una estructura polar da lo mismo verlo de allá para acá que da para acá para allá que confieren sobre todo resistencia mecánica en células y que tienen la particularidad de ser bastante específicos del tipo neuronal o sea cada tipo neuronal puede ser relativamente bien identificado por el tipo de filamento intermedio que expresa las neuronas expresan un tipo de filamento intermedio que en realidad está formado por varias pisoformas de la proteína pero son neurofilamentos ¿de acuerdo? los astrocitos tienen otra los oligodentrocitos casi no tienen y recuerden que los neurofilamentos son estructuras muy estables que se regulaban por superlación que en el caso de la neurona la regulación de este componente estructural es bastante poca porque la neurona por ejemplo no entra en mitosis y por lo tanto no cumple la reconfiguración gigantesca del sitoesqueleto que ustedes ya han estudiado en biología circular volvamos entonces a la forma de la célula el árbol dendrítico hablamos de que habían dos tipos de pronunciaciones las dendritas y el axón las dendritas eran parte de la porción de acceso principal de información a la célula y el axón es la porción diferente tienen funciones pero también tienen estructura distinta las dendritas son en general bastante ramificadas depende del tipo celular y en realidad es una adaptación para aumentar la superficie de la membrana celular no solo para eso pero cuantas más dendritas tengamos más superficie que pueden establecer contactos con las experiencias que recibe esa célula vamos a tener ¿de acuerdo? además las dendritas forman dijimos que era el comportamiento el compartimiento como aferente de la célula reciben la información cada árbol dendrítico es un compartimento en sí mismo o sea que también compartimentaliza esa región receptorial y le da propiedades a la célula de procesamiento que dependen de la forma o sea aumentamos la superficie y aumentamos la complejidad de los compartimientos que reciben información y que cada uno puede funcionar de forma relativamente independiente uno de otro de forma que de manera que la forma es importante la forma de los árboles dendríticos los dendritas pueden ser lisas o espinosas que quiere decir que una dendrita es espinosa es que tiene pequeñas varicosidades como si fueran espinas que conocemos como espinas dendríticas que es como un nivel adicional de aumento de la superficie de interacción con otras células son estos pelitos que vemos en esta dendrita pical de la neurona piramidal que está enmarcada en esta otra imagen y que cuando la miramos en una reconstrucción a mayor aumento vemos que tienen una forma relativamente variable pero les podemos distinguir algunos patrones en general hay muchas que tienen como una cabeza y un cuello que comunica con el tronco dendrítico que le da origen entonces decimos que esto es un tronco dendrítico y esta es la espina dendrítica ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? de alguna forma podemos identificar a las dendritas las dendritas tienen una forma particular de o sea surgen de una forma particular del soma ahora vamos a detallar y además tienen un patrón de ramificación que también es particular volvemos a una neurona parecida a la que vimos hace un rato si no es la misma acá vemos el núcleo celular viene un cromático la envoltura nuclear el citosol ¿sí? y acá tenemos el límite de la célula y vemos como esa célula lentamente se continúa con esta prolongación ¿todo el mundo lo puede ver eso? es como que la deforma al soma celular al nacer nace como de forma suave y va como continuando el contorno celular y deforma el soma al nacer a medida que se aleja del lugar de nacimiento va disminuyendo su calibre en regiones relativamente cercanas al soma se divide de forma dicotómica en ángulos más o menos agudos como vemos acá ¿de acuerdo? y vemos que hay esta división dicotómica en general es asimétrica hay un tronco que es de mayor calibre que el otro entonces recapitulando de las prolongaciones que nacen de la neurona la dendrita lo hace de esta manera de forma en general hay dendritas que nacen como se les antoja pero en general nacen deformando el soma como en una curva suave y decimos que deforman el soma al nacer van disminuyendo de calibre conforme se alejan del soma se revividen de forma dicotómica en la proximidad del soma en ángulos más o menos agudos ¿de acuerdo? ya están re embolados acá se muestra algo parecido ¿no? en un corte longitudinal de la dendrita este es el tronco dendrítico que no vemos el lugar de la emergencia pero si vemos la forma de ramificación por otro lado acá tenemos un tronco dendrítico que no fue cortado longitudinalmente sino transversalmente y de ese tronco dendrítico que fue cortado transversalmente surge a través de una región relativamente estrecha que se podría definir como cuello una espina dendrítica ¿lo ven? bien en las células que denominados espinosas o que tienen muchas espinas dendríticas en sus árboles dendríticos la mayor parte de las sinapsis excitatorias ocurren sobre esas espinas dendríticas o sea que son estructuras sinápticas y además son un compartimiento en civil ¿vieron que hablamos empezamos hablando de la célula como un todo que era polar y después hablamos de los compartimientos y cada vez estamos definiendo más compartimientos de hecho hay como diferentes niveles a los que uno puede analizar la célula y encuentra compartimientos subcelulares distintos que tienen que ver con las propiedades de procesamiento de las neuronas de hecho lo que pasa acá electrofisiológicamente y con mensajes de los intracelulares es distinto de lo que pasa acá se comunican pero son compartimientos separados en este caso tenemos una sinapsis axoespinosa la terminal axónica establece contacto con una espina dendrítica ¿de acuerdo? por lo tanto esto es la pre y esto es la posinapsis lo vamos a ver cuando hablemos de sinapsis así como establecemos descripciones generales hay excepciones para casi todo ¿de acuerdo? cuando decimos en general la dendrita hace esto hay neuronas que no lo hacen en general las sinapsis de tal tipo son de entralar pero hay otras que no lo hacen entonces hablamos de las generalidades y damos algunos ejemplos de las que se salen de esta generación a su vez el axón que es el componente vector y deferente también está compartimentalizado ¿cómo podemos identificar el axón? utilizando criterios similares a los que acabamos de usar para la descripción de las dendritas el axón surge de otra manera en general de la neurona y ahora la vamos a ver es una prolongación única tiene un segmento bien cercano al soma que conocemos como cono de arranque porque tiene forma cónica un segmento inicial bien pegadito al cono de arranque que es el lugar donde se genera el potencial de acción de sodio como ya deben haber hablado con los fisiólogos es un lugar donde el umbral es menor hay una altísima concentración de canales de sodio y eso tiene un segmento específico dentro del axón no suele ramificarse cerca del soma neuronal lo hace en general más lejos y se puede ramificar además dando diferentes colaterales pero en vez de hacerlo en ángulo agudo en general lo hace en ángulo recto y las ramas que da son de calibres similares o sea que una cosa importante del axón es que más o menos mantiene su calibre cuando se aleja de la neurona sin más o menos lo va bastante termina en un botón sináptico estableciendo contacto célula a célula con contacto comunicante con otra neurona o con otro tipo celular como les decía acá tenemos ejemplificado la región del soma una región más o menos cónica que brota del soma pero a diferencia de la dendrita que nos salía se insinuaba suavemente el axón en general nace de forma abrupta deformando muy poco el soma de hecho el cono de arranque es como que nace de la curvatura con la que viene la neurona y ahí está el cono de arranque que se continúa con el segmento inicial es esta región que está acá pintada enaranjado en el caso de que la neurona tenga un axón mielínico en general el segmento inicial que puede ser de longitud variable termina donde empieza la mielina y en las neuronas que son de axón mielínico tiene una duración una extensión equideterminada una cosa interesante es que este segmento inicial que también se caracteriza porque tiene como unas pelotitas en el citoplasma en el despegado a la membrana plasmática de esa región se ven regiones electrondensas que es producto de la concentración de proteínas y todo el andamiaje de los canales de sodio y todas las proteínas citoplasmáticas que se asocian a ellos eso puede cambiar de tamaño o sea que esto que estamos viendo como una cosa que parece estructuralmente muy estable puede acortarse alargarse o alejarse un poquito del soma o acercarse un poquito del soma y si yo tengo el sitio de generación más chico más corto más largo más cerca del soma más cerca o más lejos o más cerca cambio las propiedades de descargar de la célula de hecho las neuronas pueden modular la extensión y la localización del segmento inicial del axón solo porque a mí me divierte se los cuente acá se ve lo que acabamos de ver en un cultivo celular pero con una inmuno-histoquímica y vemos que en verde está una alta concentración de canales de sodio que es mayor que en el resto de la célula esa región es el segmento inicial del axón y es el menor lugar con menor umblar para la generación del potencial de la acción de sodio ven que acá se ve toda la neurona estas son dendritas y en algunas prolongaciones que son únicas en el axón encontramos marca en verde para los canales de sodio voltaje de pendientes ¿vamos bien? de esto ya hablamos pero acá se ve bastante bien como el calibre resulta bastante homogéneo el axón en su posición terminal termina un botón sináptico con diferentes componentes subcelulares componentes de reticuto plasmático liso negros filamentos negrotúbulos mitocondrias y vesículas sinápticas en el caso de una sináptica química que almacena el transmisor dentro de vesículas déjenme ver cómo vamos de tiempo vamos bien desde el punto de vista funcional se pueden diferir las neuronas en estos tres grupos grandes que son neuronas sensoriales que son responsables de la detección y la transmisión de estímulos de la del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central interneuronas es lo que se conoce conceptualmente como neuronas locales son neuronas que tienen un árbol dendrítico y un axón pero el axón pueden no tener todos los componentes pero pongámosle un árbol dendrítico pero el axón tiene una localización local no se aleja no sale de la estructura en la que se encuentra el soma supongamos tenemos un núcleo neuronal le llamamos interneurona a una neurona cuyo axón comunica con otro elemento dentro del núcleo en la corteza cerebral le llamamos interneurona a las neuronas que no envían su axón a la sustancia blanca sino que comunican localmente con otras neuronas dentro de la corteza cerebral y por contraposición tenemos las neuronas eferentes o de proyección esas neuronas envían su axón fuera de la estructura en la que está localizada su soma por ejemplo las motoneuronas y acá definimos el tipo otro tipo funcional de neuronas que son las motoneuronas las motoneuronas son neuronas multipolares que envían su axón fuera de la médula espinal a través de los nervios espinales y que establecen contacto con células musculares formando serapsis químicas con las células musculares entonces tenemos neuronas sensoriales interneuronas y motoneuronas que son neuronas de proyección y por otro lado tenemos una diversidad de diseños estructurales de neuronas que como verán hay como de varios estilos esta ya la vimos esta es una neurona de Purkinje que tiene una ramificación de su árbol dendrítico en una sola dirección o sea para un solo lado el lado opuesto al del axón tenemos neuronas relativamente estrelladas multipolares con dendritas que se ramifican en varias direcciones y un axón que se aleja del soma en este caso se ramifica cerca no hay reglas absolutas hay neuronas que son multipolares y más estrelladas como la motoneurona que tienen axones dendritas que se proyectan de forma más o menos radial en todas direcciones alrededor del soma y cuyo axón viaja a largas distancias fuera del sistema nervioso central hay otro tipo de neuronas que son fusiformes esta puede ser una neurona bipolar con una una un penacho dendrítico y un penacho axonal decimos que es bipolar porque tiene dos polos este es otro tipo de neurona multipolar que es la neurona piramidal de la corteza cerebral no podemos decir que es estrellada porque tiene un patrón de ramificación específico pero si podemos decir que es una neurona multipolar que envía proyecciones dendríticas en varias direcciones estas otras que vemos acá son neuronas pseudo unipolares porque este es el soma y esta prolongación que es única que nace del soma en realidad no es ni axón ni dendrita por completo se divide dicotómicamente y hay una parte de una rama que va a la periferia y otra que va al sistema nervioso central una con características más parecidas a una dendrita y la otra rama con características más parecidas a la de una axón de modo que hay como diferentes modelos esta lo que hace es transmitir lo que es tener tenemos un cable que transmite información desde la periferia del sistema nervioso central y el soma además de dar sostén metabólico a la fibra o al axón participa muy poco en el procesamiento de información muy poco o casi nada mientras que en estos otros modelos el soma y el árbol dendrítico son los que le confieren a la neurona las diferentes capacidades de procesamiento a unas complejidades que pueden ser exorbitantes como por ejemplo la célula de Purkinje entonces tenemos neuronas bipolares con un penacho dendrítico o un axón las neuronas pseudo-nipolares estas que tienen una única prolocación que se divide dicotómicamente y diferentes tipos de células multipolares más estrelladas piramidales o de tipo Purkinje que vamos a ver en diferentes cuando veamos los diferentes órganos y circuitos cuando miramos volviendo a los patrones y vamos ahora a conversar sobre la forma y después nos vamos estos son microfotografías de microscopía óptica con la técnica de Golgi donde se muestran diferentes tipos neuronales ven que acá están las barras de calibración o sea que la escala no es igual para todas esta está agrandada con respecto a las de al lado por ejemplo ven que la barrita está más grande la barra siempre mide lo mismo pero está más chica o más grande por lo tanto esta neurona es muy chiquitita y fíjense tiene unas prolongaciones que son una desgracia es difícil interpretarla como neurona pero es una neurona las vamos a conocer y las vamos vamos a saber qué hacen dentro del circuito ¿está? por otra parte tenemos esta otra que tiene un árbol dendrítico que se ramifica para este lado y un axón que se ramifica para el otro también tenemos esta otra que tiene el axón para un lado y el árbol dendrítico para el lado opuesto esta y esta si uno las mira rápido son muy distintas pero si uno analiza el plan estructural es parecido ¿no? tiene para un lado el árbol dendrítico y para el otro un soma del cual surgen esos troncos dendríticos y para el otro lado tiene el axón y es parecido a lo que pasa acá esta es una neurona de Purkinje y esta es una neurona grano del hipocampo que es una región de la corteza cerebral entonces las formas son variadas dependiendo del órgano y del circuito pero las formas no son infinitamente variadas y una misma forma se puede o patrón estructural se repite en diferentes circuitos conectados de diferente manera este es un patrón estructural relativamente parecido pero ocupan o procesan información de diferente manera en diferentes órganos las neuronas piramidales que ya hablamos una neurona claramente estrellada y por último y estamos perfectos de tiempo quería comentarles cuál es la importancia de entender la geometría del árbol dendrítico de las células en general cuando decimos la neurona yo les digo al pasar la neurona piramidal de la corteza cerebral a ustedes les suena la neurona piramidal de la corteza cerebral en realidad eso es como la base de que buscamos figuras geométricas o imágenes conocidas para describir la estructura de las neuronas las neuronas piramidales de la corteza cerebral si uno le dibuja un contorno alrededor del árbol dendrítico ese contorno tiene forma más o menos piramidal y por eso decimos que la neurona es piramidal y ese contorno que dibujamos es lo que conocemos como el campo receptivo de la neurona es todo el volumen que no completamente pero todo el volumen que abarca esa neurona y porque es importante entender cómo es el campo receptivo de esa neurona porque en un determinado órgano las aferencias que transcurren acá pueden y son distintas a las aferencias que llegan acá de forma que el campo receptivo establece con quién puede establecer contacto una neurona en una determinada estructura si las fibras las fibras a pasan por acá y el árbol dendrítico de la célula termina acá esas dos no se van a comunicar ¿ya? de modo que lo que lo que hacemos es como entender al campo dendrítico como el campo de influencia de la neurona sobre el cual pueda recibir información ¿de acuerdo? y en general intentamos describirlo con palabras conocidas esta por ejemplo tiene un forma de un cono grucho ¿sí? es parecida a la que vimos hace un ratito es parecida a esta ¿no? bastante parecida a esta estos son como dos conos como las puntas unidas esta es una célula fusiforme decimos célula fusiforme que si la miramos en su contorno tiene forma de uso pausada pero tiene un penacho dendrítico para un lado y un penacho dendrítico para otro ¿de acuerdo? esto parece una moneda y después vamos a ver ejemplos de neuronas con campos receptivos parecidos a una moneda ¿qué lugar ocupa por ejemplo en el circuito cerebeloso ¿qué tipo de diferencias pueden recibir de acuerdo a la forma de su árbol dendrítico y a la localización dentro de una capa determinada y ahí vamos a ir entendiendo cuán importante es la forma y la comprensión de la forma en esto de la circuitería neuronal y yo creo que por acá estamos bien ¿tiene alguna ¿verdad? diga Javier andan preguntando por aquí la diferencia entre neuronas de Golgi tipo 1 y tipo 2 las vamos a dejar para la corteza esas porque en realidad esas categorizaciones están hechas para la corteza cerebral bueno gracias gracias Gracias.